Bueno, primero decir que es un equipo que juega muy bien, que desde su concepto encuentra muy bien las habilidades que tienen sus jugadores, que es un equipo con ritmo y que atrás quiere, que actúa intentando dificultar al máximo la dinámica de juego del otro equipo y quieren, ¿no? Es un equipo que claramente se les ve muy alusionados dentro de la competición y bueno, pues aquí sabemos que tenemos una muy buena competición contra ellos, tanto ofensiva como defensiva. Desde que el diagnóstico se ha constatado no he podido hablar con ellos, bueno, no es una legión grave, pero es una otra legión de más o menos larga durada y bueno, pues eso, claro, un jugador profesional arredeja la persona, la persona que vol jugar y que vive de eso y que vive con eso y pues, evidentemente, le daremos todo el suporte que calgui y el equipo se resentirá, porque él es un jugador que nos da un equilibrio que quiere pegamento en muchas cosas, pero bueno, el tornaremos a tener. Vamos a ver el entrenamiento, en principio tiene la alta médica, lo único es que allí hay unas molestias que pueden venir y volver, y bueno, pues hemos de ir a portarlo de la mejor manera posible, aprofitarlo cuando el tengamos y vivir sin ellos cuando no el tengamos. Gracias.